otra vez el Niero con sus pajaritos aquí en el NPM que bonito que los trajiste mira que bien miralo 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 vente para acá vente acá aquí no te hacen caso no porque están allá con mi el viseo están emocionados le vamos a llamar los pajaritos del NPM aquí el dueño sirviéndose cafecito hondureño cafecito hondureño jajajaja Buena onda cabrón que lo trajiste